Gracias y buenas tardes, le decimos a Adriana Bermeo, continuamos. Las medidas que se implementan para el control de venezolanos que ingresan al país son para precautelar la seguridad de los ecuatorianos y de los propios extranjeros. Así lo de a conocer el secretario particular de la presidencia, Sebastián Roldán, en nuestro espacio de entrevistas de Canal 1 y Sonorama. Cuando un policía pueda actuar en defensa de una vida, lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer sin que suceda lo que pasó el sábado porque eso es intolerable. Policías mirando que una persona puede perder la vida y luego mirar esa pérdida de vida sin actuar, sin disparar, no tiene justificación ninguna. El segundo, el tema de la imposición del récord policial, porque lo natural es que un país precautele que no entren criminales en su país, lo natural. Yo entiendo que hay personas a las que les preocupa el mecanismo, nosotros estamos precautelando la seguridad de la mayoría.